Pues como sabes el día de hoy es la gran final de Top Chef VIP Como sabes unos temas que estuvimos platicando bastante interesantes Este tema es tiempo de replaticarlos, de comenzarlos y de analizar la final Pero bueno bienvenidos, muchas gracias por darle click a ese video, por suscribirse y muchísimas gracias por todo su apoyo Comencemos con el tema, ya sabes la final se estuvo recorriendo al día de hoy El día de hoy es la gran final de Top Chef donde la información está mencionando que Cristina, Cristina es la que llega como favorita Otro de los temas que también se menciona es que posiblemente la producción ya sabía desde un inicio La producción ya sabía desde un inicio que iban a ser campeones, que iban a ser campeón a esta Cristina, campeona Y muchos están mencionando que Telemundo lo hizo mal, que Telemundo de alguna forma está haciendo fraude Es uno de los temas que sonó bastante fuerte en redes sociales Tú dime lo que opinas, crees que la producción metió o no metió Ahora también se confirmó ya la segunda temporada Porque de alguna forma si tuvo audiencia, de alguna forma si lo estuvieron viendo De alguna forma si gustó Pero esta segunda temporada yo lo que propongo es que venga con muchos cambios como ya te había dicho En primera que no haya tantos mexicanos En segunda que los platillos no sean tan mexicanos En tercera yo pido cambio de jueces porque veo que a muchos no les gustó Jueces que no tengan favoritismos Jueces que la verdad decidan por el platillo Y un cuarto cambio que apenas se me ocurrió Es que elijan los platos sin saber de quién es Eso estaría bastante bueno Para que ya la gente se calme y diga Y no empiecen a decir Ah es que es favoritismo No, no, no Que simplemente es más Les pongan una venda y que prueben nada más Algo así Algo así que de plano Nos haga sentirnos calmados De que no son favoritismos De que no hay favoritismos Y otro de los temas que también se está platicando muchísimo Y que yo te mencioné desde un video anterior Es de los participantes de otras De otros realities De Xatlón De Casa de los Famosos Posiblemente de esos dos realities Vas a ver participantes en la segunda temporada Vas a ver una Alicia Machado Un Ivonne Montero Un Cerboni Una Verónica Una Cristina Ah no, Cristina Otravilla Ja, ja, ja Ya van dos veces que caigo Pero vas a ver participantes O también a una Chelly A una Palafox A una Ana Parra No sabemos Pero yo lo que sí estoy presentiendo Es que los que son ex participantes Van a estar en otros realities Y viceversa Yo me imagino que la Chelly Se va a postular Para una casa de los famosos Va a ser como un mere Que tenga una mezcla Pero bien sabrosa De participantes De esto van a ir a esto Y estos de acá También van a ir a este otro Una serie de mezcla Que también se menciona Que posiblemente le den Un protagónico O coprotagónico O antagonista O no sé qué Pero una novela Por ejemplo De Ivonne con Daniela O de Alicia con Verónica Las que fueron rivales En sus temporadas Se menciona que también Van a usarlas en novelas Pero bueno Ya me estoy desviando mucho Regresemos a Top Chef Que como te digo Cristina Cristina Es la que llega como favorita Cristina llega favorita Chiquit Se supone que tenía Que llegar a la final Porque muchos mencionaron Que merecía más Pero vemos que Cristina Va a ser la campeona Tú dime lo que opinas Tú dime lo que piensas Y en un ratito Antes de que inicie la final Vamos a hacer La encuesta La famosísima encuesta De Roger La de like Y comentario Vamos a hacerla Para ver si realmente La atinamos Es como una quiniela Esperemos que la atinemos Vale Me despido Yo soy Roger Esos son los puntos Importantes Que quería platicar De Top Chef VIP Y ya vamos analizando También Hexatlón Estamos exactamente A una semanita A una semanita De que comiente Comience Comience Ya me emocioné Comience Hexatlón Estados Unidos Y con eso Me despido Le mandan un abrazo A mi hermano Que se fue Tomar unas fotos Un cafecito Con unas modelos Dice Hay que espere Madison TV Pero bueno Me despido Te mando un abrazo enorme Gracias por tu apoyo Y ahí mandenle Un saludo a Beto Cuídense mucho Bye bye Chau 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 Gracias.